Yo creo que las últimas actuaciones lo hacen dudar sobre cuál es el equipo titular, claramente. Pero también entiendo que, porque vos recién decías, ya nueve fechas al equipo, no deja de ser un mes y cinco días, ¿eh? De competencia. No, no, está bien, pero es mucho partido ya. Sí, es mucho partido. Todo el mundo se apretó en fechas. No, no, todos los equipos están en fechas. Todos con la misma cantidad. El tema es que cuando vos tenés necesidad de derrotar por acumulación de minutos, te cuesta darle continuidad a un equipo. Yo creo que River todavía no lo ha encontrado. Para mí River lo tenía cuando arrancaba el campeonato y se ha ido desdibujando en estas últimas fechas. Lo que pasa es que muchas veces lo decimos a partir del resultado. Cuando gana... Yo hablo de rendimientos, ¿eh? Barco no es el mismo ahora que que abrió el equipo. Oiga, Older tuvo que cambiar el equipo por lógica, hasta te diría. Y es cierto, duele la derrota del otro día. Pero tenía muchos más faltados. Pero vos tenés que ir en el momento, ¿eh? También con suplentes. Ganó. Ganó. Y ganó bien. Gracias, sí. O sea que no es que porque puso suplente... Claro, no cambió el estilo del equipo. El equipo estaba jugando igual. Y además está cómodo en los números, dentro de todo. También hay una teoría que para rotar, está claro que lo primero que uno se fija es la cantidad de minutos, cómo está el jugador, cómo responde, cómo está físicamente. Ahora, después la teoría te indica que hay partidos y partidos. Unión en Santa Fe no es un partido para rotar. Independiente de Redavia, el local, teoría estoy hablando. Después puede salir mal, puede salir bien, es indiferente. Pero cuando vos planificás, planificás una teoría. Capaz para Boca, para rotar a Belgrano, pero como llegaba a ese partido, necesitaba ganarlo y no podía. Yo creo que el del Mier... Hasta Fe no es un partido para rotar. No sé después qué hará Martínez. Ah, si vos dijiste, no me acuerdo quién dijo que si Boca no ganaba el fin de semana, quedaba fuera del torneo. Que le complicaba mucho. Y bueno, era importante el partido. Está bien, pero hay una decisión acertada. Augusto también, la semana pasada, había dicho que en la planificación, tal vez estaba mañana a hacer descansar a algunos. Y es lógico lo que está haciendo. No, no es bravísimo. Bueno, se preguntaba a la gente de producción. ¿Qué pasa con Lanzini? Sí, más allá de la chicana de Costa. Lanzini está hoy con el alta médica. Yo lo quiero ver a Lanzini. Bueno, yo contaba algo la semana pasada, no sé si se acuerdan, o si pasó por alto, que cuando la noticia era que tenía el alta médica, yo decía, va a empezar a sumar minutos Manuel Lanzini, pero a lo que apunta el cuerpo técnico, y creo que también el propio jugador, es a llegar óptimo al debut de la Copa Libertadores. Ahí, mirá, mirá cómo arrancó. Mirá cómo arrancó Manuel. Muy bien, Manuel. Ahí está, mirá. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. El líder está en el mejor club del mundo. Muy bien. Es muy de River, Manuel. Ahí está. Y después, viste, después se critica tanto, pero yo creo que Lanzini está para... ¿Para qué? Tiene un problema Lanzini. Que juega en la misma posición que Barco, que Mastantuono y que Echeverry. Para mí no, puede jugar otra cosa. Para mí puede jugar otra cosa. Yo creo que puede jugar un poquito más. Para mí puede jugar más cerca del mediocampista. En ese once. Ya te armé el equipo. Pará, acá hay un once. ¿Tos técnicos ahora? Sí, me gusta eso. Ya te armé. Te puse al liendro con el cinco que vos elijas. No, no. Mastantuono lo va a poner. Mastantuono. Mastantuono. No es el que elijas, es el mejor de todos. Bueno, también. Ahora, ¿qué te dijo? Vos elijas. Mastantuono. 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 De ocho. Barco, Lanzini, Borja. Barco. Y Nacho. Barco, Lanzini, Borja. Y Echeverry. Echeverry. Mastantuono. 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 Y después tengo a los muchachos para la sustitución. Cuatro, dos, tres, uno. Ah, claro. Correcto. Correcto. Yo la pongo al diablito Echeverry. Bueno, el tuyo. Armar tu equipo. Lo llamás a Brito, le decís, contratame. Yo le diría a Brito varias cosas. De Michele le decís, mira Martín, te ayudo con esto. Yo voy y le digo, Martín, yo te voy a ayudar con esto. Varias cosas. Pero entonces no estoy tan equivocado con que tiene mucha competencia. Por más que Lanzini pueda jugar un poquito a la izquierda o un poquito más atrás. Es el lugar de la gancha donde River más jugadores tiene. Y es River. Y es el que hasta aquí menos ha rendido. Más allá de que el freno se lo puso la lesión. Entonces tiene un nombre muy importante. Nos preguntamos qué pasa con Lanzini. Pero tiene mucha competencia interna. Sí, y River va a tener mucha competencia también. Y empezará a rotar cuando haya Copa Libertadores, cuando haya campeonato. Me parece que está bien que River tenga variantes. ¿Pero ustedes creen que hoy lo que le pasa a River es nada más que lo de Lanzini? Para mí lo de Lanzini es parte de cuándo vuelve. Influyente. Si Echeverry tiene un contrato en el que River recibe dinero si él juega. Ahora, el técnico se ve condicionado a ponerlo, lo cual le jugaría en contra a Mastantuono o a Lanzini. Porque es una situación poco común. No me acuerdo exactamente los números. Que vos te paguen porque un jugador juegue. No me acuerdo exactamente los números, pero son muy pocos minutos lo que tiene que jugar. No, no es un impedimento. Es un jugador que naturalmente debería jugar esos minutos sin ninguna imposición. Sí, es un fenómeno. Vos si lo tenés, no lo ponés este, a ver, River. Con 20 minutos por partido. Ya lo sé, pero si vos sos el competidor y decís estamos de igual a igual, pero el otro tiene un plus de que si juega el club recibe plata. No es una situación cómoda para los competidores, para mí. Depende de cómo el club le baje el mensaje al técnico. Pero los jóvenes no lo saben eso, sí lo saben. Bueno, pero te quiero decir que el club le dice, mira, actúa con libertad. Si lo tenés que poner, ponelo. Y si no, no pasa nada, no es una cuestión de dinero. O al revés, mirá. Así es lo posible, pero necesitamos que juegue. Igual yo más que el dinero pondría foco en otra cosa. Que por contrato, si no cumple una cantidad de minutos estipulada, el City te lo puede pedir en junio. Yo creo que más que el dinero es el tema de mantenerlo hasta fin de año, que es el deseo claramente de la dirigencia. Yo creo que lo que le va a pasar a River, el partido antiindependiente de Rivadavia, en el Monumental, es ver cómo está la gente. ¿Qué olfateás de ese partido con Independiente de Rivadavia? Que es un partido que si gana no sucede nada, que si empata se arma el lío, y si pierde van a empezar así. Entonces de Michi está ahí, está en el estudio. En el estudio, sí, claramente. En la evaluación, te diría yo. En la evaluación de la gente. Eso sí, sí, eso ninguna duda. Bueno, pero la evaluación de la gente conlleva a una dirigencia que... No, eso no creo que se influencie, no. Para mí no. Hoy está 20-80, para mí hoy no. 20-80, mucho. 20-80, qué cosa. ¿En qué? No, no sabe lo que es un 20-80 en River. Lo que palpo... No sabe lo que es un 20-80 en River. Yo voy toda la semana con la cancha para rebatar y... No, no, 20-80 en River es insoportable. Es inaguantable. No hay... Toda la semana un... No, no hay un teño que aguante un 80-20 en contra. Pero más o menos, no sé, cada 15 días cuando juega el local. El miércoles va a jugar. No, no, no. Hay veces que va y no juega. Hay veces que no juega. Hay veces que no juega. Yo siempre cuento una película y yo cuento otra. Va a Edul también el miércoles, ¿verdad? El miércoles voy. Bueno, listo. Voy a hacer el termómetro. ¿Vos sabés lo que es un 80-20? La gente River es muy respetuosa. ¿Sabés lo que es un 80-20? No creo que es de Michele. Por eso es monumental que es Silvido, sale, asoma la cabeza y insulto. Sí, no, es un estruendo. Claro. 80-20 es una locura. Yo te puedo aceptar... Pero Silvido no es. A ver, ¿cuál es? La formación del equipo en la... En la voz del estadio hay tibios aplausos. Tibios aplausos. Nada más. Sale cuando sale, hoy estamos cerca. El 20 a favor. No, el 20 a favor no. Es indiferencia. En todo caso será 50 y 50. Para la diferencia es peor. Es indiferencia. No, no es indiferencia. Es convencerme. Es convencerme. Es convencerme. Dame algo más. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Es respetuosa la gente de River. Sí, lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo... No hay Silvido. ¿Sabes lo que es 80-20? Es la cancha de central gritándole, kill y andate. Eso fue 80-20. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿O no te acordás? ¿Por qué metiste al kill y en esto? Para marcarte lo que es un estadio 80-20 en contra. Es un estadio que pide la cabeza al técnico. Propios. Claro. Puede ser. Andate kill y la... Pero creo que es más lo que dice Mariano. Que la gente dice, convencerme. Eso sí. Dame algo más. Yo no creo que tenga gente en contra. Eso sí. Qué diferente. Tiene gente en contra. Yo para mí la gente de River tiene que estar esperanzada. Tiene que estar esperando. Conte Michele con el plantel. Sí. Están bien. Yo pienso lo mismo. En contra es otra cosa. También es cierto que para River cuatro partidos empatados es mucho. Y hay verse ahí en el límite de clasificar y no clasificar es fuerte. Yo creo que River tiene que mejorar. Mucho. Hay una... Mucho tiene que mejorar. Y convencer, como dijiste en la película... Además, como dijiste la semana pasada, el partido de la semana que viene te marca. El de Estudiantes es un partido que hace daño internamente. Yo creo que el partido de los cuatro, para Costa no, Costa está holgado. Pareciera que está holgado hoy día, está holgado. Pero para todo va a ser un partido... Independiente de River, Boca Racing. Sí, sí. A ver, si Martínez no le gana mañana a Unión, no le valió la victoria. Yo creo que a River le cae fantástico el rival de mañana porque, insisto, sin subestimar y que nadie se enoje, es un rival ganable, muy ganable. Y vas a obtener un poquito de aire. Distinto de la llegada a Independiente y a Estudiantes, quizás con un rival que te puede quitar puntos en la semana. Está en esa situación, River, de que no le sobra nada. Y está en esa situación de impaciencia o de decir, bueno... Pero en River no alcanza con ganar. Yo voy siempre a lo mismo. No, por supuesto que no. En River no alcanza con ganar. Y está bien porque es respetar la historia. Yo siempre hablo de esto. Pero dijo algo interesante, Nico. El tema es, con este formato, vos tenés que clasificar. Si vos no te metés en los cuatro... Sí, sí, yo no digo que no. Pero para mí no está bien. Pero yo creo que en River, como hay algo que es distinto, que en River tenés que jugar y que la gente cuando va a la cancha tiene que ver algo que le gusta. Es la realidad. Y por eso fue tan aplaudido el primer semestre de Michelli. Porque le gustaba el equipo. Y la verdad, jugaba bien y fue recontra campeón. Pero pasó todo este tiempo y nunca más lo pudo volver a mostrar, Mariano. Yo te pregunté por Lanzini. La gente, ¿a qué jugadores quiere ver? Si tenés el termómetro. ¿Piberio? La verdad. Más allá que lo pongan... El Piberio, el Piberio, digo. El Piberio Biónico. Y Mastantuono, Echeverri, ¿no? Sí, a ver, con Echeverri estaba medio enojado. Yo creo que Echeverri se los va a terminar comprando a todos. Porque la gente todavía... ¿La gente quiere ver Echeverri? No me animo a decir algo así. No, no estoy pensando. ¿A quién quiere ver la gente? ¿A Borja? La gente quiere ver a Borja. ¿A Borja? Poneme a Borja. A Armani y a Paulo Díaz. El resto son todos discutidos. ¿Nacho también? Sí. Para la gente estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Sí, en el partido... Tres de once metiste. En verdad. En el partido con Bucca se marcó... Después tiene jugadores que fueron... Enzodía, ¿no? Leo. Y yo coincido, para mí eran top cinco en el equipo campeón que jugaba Bárbaro, que eran Barco y Enzodías. Y hoy Barco y Enzodías están para salir. Para salir. La gente cuando no lo pone en Aliendro, ¿no tiene ganas de verlo en la cancha? A ver. Deben tener ganas, pero no gritan, Aliendro, Aliendro. Ah, no. Por eso. Ah, no. No, viste, pero a veces la gente te grita. Yo viví una época en la cancha de Ríos que era... Mirá que te digo. Nadie es como... Sacás Silvani y ponías pontón. Nadie es como el último de la Cruz. La gente lo quería ver de la Cruz. Que no me falte porque no podemos armar, te diría la gente. Para mí quieren ver a Echeverry. Para graficar un poco más, hoy no hay afuera ningún jugador por la que... El Pitti capaz. El Pitti capaz sí. Pero digo, afuera hoy no hay ningún jugador por la cual la gente... Sí, el Pitti con lo que significó. Claro. El paso anterior. Entonces la gente tiene ganas de verlo. Perdón, con Lanzini hubiese sido una situación similar de que la gente lo quería ver. Pero Lanzini... Si está lesionado y no puede jugar, tampoco... Jugó mucho más partidos que el Pitti y no ha sido todavía de ese nivel. Villagra entró bien, por ejemplo. Que está ahí en el Zócalo. Villagra de la gente entró bien. Empezó a causar buena sensación. A este le van a cantar en un par de meses. Aparte... Aparte vos decías eso porque vos lo descubriste. Me vas toda la semana. Pero Villagra es recontra, identificado con River. Aparte un tipo que... Todos los hermanos, todos jugadores de fútbol. Una cosa extrañísima. No es común. Es el hermano del Kitty Villagra. Exacto. El 3. El 3. El juego de River también, sí. Todo. Y tengo entendido que es muy pasional. Y además juega muy bien. A mí me parece buenísimo. Y el otro día me encantó. Con talleres me cargaban porque dije que jugó muy bien. Con López también cargaba. Te cargas. Sí, porque no lo vieron distraído. Señoras y señores, aquí estamos. Vamos allá. Así es Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. River tiene la obligación de ganar ante Independiente Rivadavia. Y no solo necesita sumar de tres, sino también mostrar un nivel y un funcionamiento que convenza a los hinchas después de cuatro empates consecutivos. Y para eso, Martín de Michelis hará algunas modificaciones en el once inicial con respecto al equipo que viene de igualar con talleres. Al millonario se le viene una seguidilla importante de partidos que marcarán el ánimo de los hinchas con de Michelis. El domingo con Independiente y la final con Estudiantes de la Plata, que seguramente como veníamos mencionando en anteriores videos del canal, se jugará en Córdoba. Por eso nuestro DT metrá mano en el equipo y se esperan entre cinco y seis cambios. Pablo Solari, Rodrigo Villagra y Paulo Díaz terminaron tocados después del partido con talleres. Por eso es muy probable de que vayan al banco y que ingresen Colidio, Fonseca y David Martínez. Y además de eso, también se perfile el ingreso del Diablito Echeverry. Las otras dos dudas que mantiene el cuerpo técnico están en la línea del fondo. Milton Casco tiene posibilidades de ir en lugar de Enzo Díaz, de muy bajos rendimientos en estos últimos partidos y si apela a una rotación masiva para dosificar energías, Sebastián Bocedi podría reemplazar a González Pires. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.